Patricio Arancosa. ¿Cuánto tiempo llevas en la parroquia? Yo llevo desde que nací en realidad. Mis papás me llevaban a la parroquia y yo participaba. ¿Te perteneces a algún grupo? Perteneces a la pastoral juvenil de aquí. Y bueno, me salí hace poco la corte. ¿Qué opinas de la actividad de hoy? Si a mí me gustó, ojalá se haga de nuevo. Y no sé, si me avises, por favor. ¿Qué opinas sobre el tema de quién se tocó? Bueno, el tema no ha sido muy interesante. Porque igual todos los de mi grupo pudimos opinar. No sé si hayan ideas comunes, conclusiones. Y se hicieron las a las escenas. Muchas gracias.